Comenzar de nuevo puede ser difícil. Cuando Dios trae cambios a nuestra vida, siempre serán para bien. Su palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Confía en el Señor en este día. Él tiene sus ojos sobre ti. Bendiciones.